Hoy quiero darles a conocer que a partir de este día, miércoles 2 de junio, el personal especializado de la Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales comenzó con la toma de muestras para los estudios de metalurgia y geotecnia. Estamos en espera de los resultados del laboratorio del concreto recabado de las losas de la trave colapsada. En la Fiscalía General de Justicia, estamos conscientes de que los mexicanos y en particular los habitantes de la ciudad permanecen atentos a los trabajos de distintas disciplinas periciales, así como a la evolución de las inspecciones especiales, los levantamientos de indicios y los análisis documentales. Por eso también informo que, de manera paralela, se siguen celebrando reuniones conjuntas de trabajo entre el personal ministerial y el equipo forense interdisciplinario, integrado por expertos de la Fiscalía General de Justicia, peritos del Colegio de Ingenieros y especialistas de instituciones de educación superior, habilitados como peritos externos. Todo ello con la finalidad de desarrollar las líneas de investigación que consisten en establecer preguntas e hipótesis de trabajo y la planeación de las siguientes diligencias a realizar. Las muestras de concreto, como lo hemos mencionado, han sido trasladadas ya al laboratorio, embaladas y con su respectiva cadena de custodia. Sus resultados se tendrán en un lapso de tres a cuatro semanas, con la finalidad de integrarlos al expediente del dictamen final que obrará en la carpeta de investigación. En tanto, proseguirán los demás actos de investigación que permitirán robustecer las carpetas, como sería con los análisis comparados entre las observaciones en el sitio, así como mediciones y cálculos realizados por los peritos con la documentación del expediente único del proyecto Línea 12.